¡Caliche! La historia que les cuento es algo muy real Esa pena que él tiene no podrá superar Y va siempre orgulloso con su noble mascota Pero su pajarito ya le guindo las botas Pero su pajarito ya le guindo las botas ¡Dugla se queda en la Alejandría! ¡Qué momento tan triste por el que está pasando! Sin Toche se quedó y no hay como reemplazarlo Debe ser muy difícil aquella situación ¡Ay pobre pobrecito! Su Toche se le murió ¡Claro la él, Jair, Isaac y el gran Mateo! Yo le dije a mi abuelo, intente revivirlo Busque a alguien que le dé respiración pico a pico Busco con una amiga ayuda profesional ¡Ay mi molecho la cruz se sabe no canta más! ¡Ay mi molecho la cruz se sabe no canta más! Si usted amigo mío tiene ese problema Cuide a su Tochecito para que no se muera Y no tenga que estar con una pena tan grande De que su pajarito ya no se le levante De que su pajarito ya no se le levante Julis Catalina y los Morochitos David y Bubán Esta ave se conoce como Tocho Chepito También como Turfial En los llenos fue Salico El nombre del Baría De acuerdo a la región Lo cierto de este caso es que el Toche a mi abuelo Ya se le murió ¡Ya te roban con ti! ¡Y chiguiro! ¡Saludos a los paisanos! Esta ave se conoce como Tocho Chepito También como Turfial En los llenos fue Salico El nombre del Baría De acuerdo a la región Lo cierto de este caso es que el Toche a mi abuelo Ya se le murió Antonio y Chucho Castellón Seguimos con el legado Grupo de Calderón Grupo de Calderón Y Alfonso Mula Y Alfonso Mula En Cúcuta Yo tengo una vecina Que se llama Carmela Y cariñosamente Todos le dicen Mela Yo tengo una vecina Que se llama Carmela Y cariñosamente Todos le dicen Mela Esa vecina tiene un problema muy serio Pues todo el tiempo vive chupando caramelo Esa vecina tiene un problema muy serio Pues todo el tiempo vive chupando caramelo Pues si Mela va en el bus Mela va chupando Si Mela va en la playa Mela va chupando Si Mela va pa'l bar Mela va chupando O sea que en todas partes Mela vive chupando Mela chupa en la cocina Mela chupa en la casa Mela chupa en la cabina Mela chupa en la plaza Mela chupa con más ganas Cuando Mela chupa en cama Rambio gente Ojo con Carmela A veces me la chupa en la tienda del cachaco O también me la chupa cuando va pa'l trabajo A veces me la chupa en la tienda del cachaco O también me la chupa cuando va pa'l trabajo Carmela es muy bonita con su estilo peculiar Solteros y casados se la quieren Carmela es muy bonita con su estilo peculiar Solteros y casados se la quieren Uy, no lo digas Ay, si Mela va a comprar Mela va chupando Si Mela está en la casa Mela va chupando Si Mela se va a bañar Mela va chupando Si Mela está durmiendo Mela sigue chupando Mela chupa en la cocina Mela chupa en la casa Mela chupa en la cabina Mela chupa en la plaza Mela chupa con más ganas Cuando Mela chupa en cama Y este es el legado Mela chupa en la cocina Mela chupa en la casa Mela chupa en la cabina Mela chupa en la plaza Mela chupa con más ganas Cuando Mela chupa en cama Y con cariño Para todos mis paisanos De San Cayetano El Zulia Y Cornejo Grupo Caliche Tengo una novia bonita Pero me tiene aburrido No quiere salir conmigo Por su nombre y apellido Dice que su nombre es feo Y el Papa culpa de paso Porque la pusieron Quecu siendo el de apellido Lazo Que culazo Que culazo A mi novia me le dicen Que culazo Que culazo Que culazo No sean malucos Díganle tan solo lazo Y este es el de apellido Y este es el pasito que le gusta Que culazo Que culazo Que culazo No sean malucos Díganle tan solo lazo Que culazo Y este es el punc for Que culazo Que culazo Que culazo Que culazo Que culazo Un domingo por la noche cuando paseaba con mi morena Para no alargar el cuento me hicieron pasar una gran pena Cuando al cruzar una calle oí una voz que me dijo Eva ¿Y esa es Eva? Esa mujer es mi esposa, respete compa que ya es ajena Esa mujer es mi esposa, respete compa que ya es ajena Yo no sabía como responder, si regresar me echara a correr Yo no sabía como responder, si regresar me echara a correr Yo no sabía como responder, si regresar me echara a correr A lo fin decidí decirle que desde cuando se había empatado Porque ya hacía tres meses que matrimonio ni había pintado El hombre soltó la risa y me dijo Moncho te he vacilado Esa mujer es mi esposa, respete compa que ya es ajena Esa mujer es mi esposa, respete compa que ya es ajena Yo no sabía como responder, si regresar me echara a correr Yo no sabía cómo responder, si regresarme a echar a correr Yo no sabía cómo responder, si regresarme a echar a correr Yo no sabía cómo responder Si regresarme a echar a correr Si regresarme a echar a correr Yo no sabía cómo responder Que bailen este ritmo, este rico cumbión Es el disco de moda que causa admiración Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar Y con el ritmo de caliche hasta los zombies bailan Los viejitos que no pueden ni siquiera caminar Cuando escuchan a caliche les da ganas de bailar Los viejitos que no pueden ni siquiera caminar Cuando escuchan a caliche les da ganas de bailar Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar El ritmo de caliche les da ganas de bailar Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar Las pavitas se emocionan cuando les toca bailar Porque a tus amigas le vives diciendo Que soy en tu vida un ser sin valor Acaso olvidaste donde te encontrabas En casa de ciudad vendiendo tu amor Y ahora estás muy orgullosa de lo que eres Pues para mí será lo peor Devuelve al camino que tú has recorrido Y toma conciencia puedes comparar Que es más para ti si el amor vendido O el que yo te di que era de verdad Podrás hablar muy mal de mí A donde vayas Pero tu error tendrás que pagar Podrás hablar muy mal de mí A donde vayas Pero tu error tendrás que pagar ¡Galiche! El cuchi planchado ya se puso de moda Porque es codiciado por todas las señoras Que no le tiraban al cuchi ni un suspiro Porque las arrugas lo tenían invadido Pero no pensaban que lo de arrugado Se cura con plata o con cirugano Dicen las muchachas que lo ven ahora Que tiene lisita la cara y las piernas ¡Ay que cuchi, 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 que cuchi planchado! Era tan matado el pobre que lo hacían a un lado Ahora las mujeres quieren al cuchi planchado Y le dicen papi churro ya no haber arrugado ¡Omar Vázquez! ¡Saludos de tu primo Chigüiro! Un amigo mío quiso hacer lo mismo Fue hasta el cirujano y le consultó El doctor le dijo Yo no hago milagros Pero ¿cuánto trae? Si le pregunto Con lo de la cara puedo hacerle trato Pero a la otra parte no le jalo yo Eso se lo cambia quien toque un instrumento Preferiblemente si es de percusión ¡Ay que cuchi, 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 que cuchi planchado! Era tan matado el pobre que lo hacían a un lado Ahora las mujeres quieren al cuchi planchado Y le dicen papi churro ya no haber arrugado ¡Ay que cuchi, 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 que cuchi planchado! Era tan matado el pobre que lo hacían a un lado Ahora las mujeres quieren al cuchi planchado Y le dicen papi churro ya no haber arrugado Grupo Caliche Ay que suerte tan bonita La que tengo en esta vida Eres tengo a montones de cuarenta años pa' arriba Ando con varios amores Las mujeres son mi vida Les canto mis canciones Y entonan la melodía Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo viejas? ¿Por qué no pelo viejas? Me dicen el chatarrero Y que restrepo y avidaza Con mucho cariño Juliana Juliana es la más flaca A ella se le ve el huesero Pero se siente contenta Sabe que mucho la quiero Porque para un buen sancocho No hay como un pedazo de hueso Porque para un buen sancocho El gusto lo da ese hueso Me dicen el chatarrero Porque no pelo viejas Porque no pelo viejas Porque no pelo viejas Me dicen el chatarrero Ernestrada En sin guitarra Con mucho sabor Si enredando con ella Asando con la viejita La voy pasando Mucha plata me han regalado Despreciarla no es necesario De mano en mano Me van llevando De vieja en vieja Vivo gozando Por ella soy más tocado Que la camándula En un rosario Me dicen el chatarrero Porque no pelo viejas Porque no pelo viejas Me dicen el chatarrero Oye lo Carlos Cáceres Amigo de Caliche Cuando llega la primavera Pasa la aurora Y se enamora Los paisajes se enverdezan Las mujeres se enloquecen Entonces aprovecho De tenerlas en mi pecho Me dicen el chatarrero Porque no pelo viejas Porque no pelo viejas Me dicen el chatarrero Ayer me decía mi tía Sobrino que le pasa con esa coja Porque a cada rato usted la enamora Y yo sé que nunca la va a querer Yo le dije Yo le dije a ti es cobardía Mirar los defectos de una mujer La coja me dijo que me quería Y yo no la necesito para correr Me dicen el chatarrero Porque no pelo viejas Porque no pelo viejas Me dicen el chatarrero Cariche Cariche Por dos hijos que tenía Una mujer me demandó Porque no quise pasarle el salario Para el menor Llegó bravo al tribunal Y le dijo al güey Un grito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme ahora por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Darme Rafael Rodríguez y Nelson Calderón en Cúcuta Al cual le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo que está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande De también por el chiquito, así como da por el grande Así como da por el grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Estando en el tribunal mi suegra también habló Dijo no quiero tener problemas con mi yernito Me llevo al niño menor y arreglamos a este chico Y a mi hija le da pues el grande Y a mi hija le da pues el grande Y a mi me da pues el chiquito Y a mi hija le da pues el grande Y a mi hija le da pues el grande Y a mi me da pues el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito mi esposo no quiere darme ¡Galite! Mi novia tiene un peluche y se lo quiero acariciar Pero ella lo cuida mucho, no se lo deja tocar Le insisto por la mañana y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa, lo acuso con mi mamá Le insisto por la mañana y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa, lo acuso con mi mamá Mi amor, déjeme tocar su peluchito No, no y no Ay mamá, mi novio está molestando Quiere tocar mi peluche y yo me estoy disgustando Ay mamá, mi novio quiere tocar Ese peluche tan lindo que me dio gusto y papá De tanto que le insistí que me mostrara el peluche Me dijo mi tía Josefa, tiene uno mucho mejor Esa siesta se lo presta y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Esa siesta se lo presta y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Ay mamá, mi novio sigue insistiendo Que le muestre mi peluche Pero yo siempre me niego Ay mamá, yo no sé qué voy a hacer Si se lo muestro un poquito Que me aconseja usted Muéstrense lo, niñita Muéstrense lo Y con ustedes El maestro de maestros Chucho Castrillón Ay mamá, mi novio sigue insistiendo Que le muestre mi peluche Pero yo siempre me niego Ay mamá, yo no sé qué voy a hacer Si se lo muestro un poquito Que me aconseja usted Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Carice Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti Mi sincero corazón Tal vez tú desde mi Quizás tenga razón Porque a ti te han pagado Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Renace mi amor En la ciudad bonita Con cariño y hermano Con cariño Cada vez que veo una mujer Y que ella se parece a ti Renace de nuevo mi amor Recuerdo que fui tan feliz Extraño toda la pasión Quisiera volver Quisiera volver junto a ti Sentir de nuevo tu calor Besar tus labios Dulce amor Y como dijo aquel poeta Evocando su gran momento Yo me enveneno por un recuerdo Y eso es lo que ahora mismo siento Cuando alguien se parece a ti Entonces vuelve a renacer mi amor Pero yo sufro Y es cuando pienso Yo me enveneno Por un recuerdo Yo me enveneno Por un recuerdo Yo me enveneno Por un recuerdo Por malvada pagarás Si ven esa malvada Que me traicionó No quiero que le digan Que sufriendo estoy No quiero que se enteren De mi situación Para que no se burle De mi cruel dolor Yo sé que con el tiempo La voy a olvidar Y voy a ser feliz Con otro nuevo amor Pero ella arrepentida Me vendrá a buscar Pues nadie va a quererla Como lo hice yo Esa malvada mañana Tendrá que venir Arrepentida y humillada Suplicando por mí Esa malvada mañana Tendrá que venir Arrepentida y humillada Suplicando por mí Esa malvada mañana Tendrá que venir Arrepentida y humillada Suplicando por mí Esa malvada mañana Esa malvada mañana Tendrá que venir Arrepentida y humillada Suplicando por mí Y de nuevo El Grupo Caliche El viejo bello Me dicen las muchachas Y yo me dejo Llevar por el ambiente Son tan sinceras Son tan sinceras No son interesadas Me quieren mucho Y esto no cree la gente Y de salud Estoy perfectamente Solo delicado Nomás me queda el gancho Me falta un ojo Y uno que tal cual diente Pero platica Si tengo en varios bancos Entonces ¿Cómo Pueden creer Que a mí me quieran Por interés Es que el viejito Es bello siempre Desde que tenga Fama o billete Entonces ¿Cómo Pueden creer Que a mí me quieran Por interés Es que el viejito Es que el viejito Es bello siempre Desde que tenga Fama o billete Carlos Pineda Y Marcelo Galdi Soy la atracción de todas las muchachas Que estás en cola nomás pa' darme un beso Otras me dicen que parezco un muñeco Y que no creas que es por lo de los besos Y de escucharle todos esos pirojos Me da cosita y les pregunto primero Que si me aceptan que les di un regalito Nomás un carro de último modelo Ellas responden muy apenadas Que si lo aceptan es por amor Porque son chicas no interesadas Y vividoras tampoco son Ella responde muy apenadas Que si lo aceptan es por amor Porque son chicas no interesadas Y vividoras tampoco son Ella responden muy apenadas Que si lo aceptan es por amor Porque son chicas no interesadas Y vividoras tampoco son Ella responden muy apenadas Que si lo aceptan es por amor Porque son chicas no interesadas Y vividoras tampoco son A ver una bulla de todos los hombres Que las mujeres no joden Deja ya la godedera porque me tiene mamado Y tu terca desconfianza me tiene desesperado Que si me cambio de ropa Y el carro lo pulo bien Claro, vapón de la moza Descarado, perro infiel Claro, vapón de la moza Descarado, perro infiel Si tengo que ir al centro Me dice eso es puro cuento Si salgo de la ciudad Se va con la sucursal Si contesto el celular La tuta lo llama ya Dios mío que estoy pagando Porque a mí está mapanar Dios mío que estoy pagando Porque a mí está mapanar Ey Solmesa En la ciudad bonita Con cariño hermano Con cariño Cuando llegan mis amigos A invitarme a parrandear Con cara de 38 Ella los hace pasar Les empieza a preguntar ¿Y ustedes pa' dónde van? Parranda de malmaridos Todíticos son igual Parranda de malmaridos Todíticos son igual Y si al Facebook quiero entrar ¿Con cuál tonta va a chatear? Si visito a mi mamá Estará el cahueta ya Cuando salgo a trabajar ¿Con quién ya se va a encontrar? Parcero les aconsejo No se vayan a amarrar Parcero les aconsejo No se vayan a amarrar Alfonso Mulda Báilalo, báilalo Y si al Facebook quiero entrar ¿Con cuál tonta va a chatear? Si visito a mi mamá Estará el cahueta ya Cuando salgo a trabajar ¿Con quién ya se va a encontrar? Parcero les aconsejo No se vayan a amarrar Parcero les aconsejo No se vayan a amarrar Parcero les aconsejo Parcero les aconsejo Me enamoré de un hombre feo Pa' que nadie me lo mirara Pero todo salió al revés Salió más perro que el que ladra El lunes sale a trabajar No regresa al apartamento El viernes llega doble feo Pura cabeza y sin aliento Ah, sí, pero con billetes Ah, sí, pero con billetes, ¿no? Sí, cómo no Mi amor, no tengo la culpa Yo soy feo, pero de buenas Es que tengo algo bonito Aquí en medio de las cejas Un lunar que a mí me adorna Un lunar que a mí me adorna Y a las chicas les encanta Siempre cambia de color Cuando alguna se levanta Pero con qué alientos A veces yo no sé qué hacer Si lo cambio por un bonito Pero qué tal vuelvo a pensar Si sale enfermo del piecito Deme una solución ¿Qué de hacer con este feo? Sí, quitándole el lunar Deja de ser mujeriego Ay, no, no, yo no lo acepto Que me cortes el lunar Porque es mi único consuelo Para poder conquistar Con que taparé la frente Quedo muy desfigurado Y así todas mis amigas Me harán todas para un lado Pero con este lunar No conquistas ni a ver si la feo ¿Qué te has creído? Luigi Vergel El mambo de la consola Me enamoré de un hombre feo Pa' que nadie me lo mirara Pero todo salió al revés Salió más perro que el que ladra El lunes sale a trabajar No regresa al apartamento El viernes llega doble feo Pura cabeza y sin aliento Jaliche Hay unas lindas señoras Que se visten a la moda Le dicen las Gucci Barbies Son lindas y encantadoras Todo el mundo las admira Por su forma de vestir Parecen de quince años Lo comentan por ahí Parecen de quince años Lo comentan por ahí Las Gucci Barbies Se contonean Frente a los chicos Pa' que las vean Las Gucci Barbies Están tan buenas Cuando las miran Tremendas nenas En una encuesta que hicieron A todos los locutores Que ellos como las prefieren Si sardinas son mayores Si sardinas son mayores Pero como les parece Adivinen quien ganó Las Gucci Barbies Barrieron Por su cuerpo encantador Las Gucci Barbies Barrieron Por su cuerpo encantador Las Gucci Barbies Se contonean Frente a los chicos Pa' que las vean Las Gucci Barbies Están tan buenas Cuando las miran Tremendas nenas Chucho Castrillón Tómele sabor Música Las Gucci Barbies Se contonean Frente a los chicos Pa' que las vean Las Gucci Barbies Están tan buenas Cuando las miran Tremendas nenas Mamazotas Música 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 Jalichén Inigualable Música Primo Iván Quintana Esta es tu canción Música Música Ella decía Que me quería Que yo era todo Todo su amor Todo era falso Era mentira Que ella tenía Tenía otro amor Que yo era el malo Así decía Que yo era un perro Conquistador Un lobo fiero Que perseguía A las mujeres Para el amor Que ella era buena Era la oveja Que era engañada Con fue traición Por el terrible Perro malvado Que con la fama Solo quedó Pero resulta que El lobo malo Era un pendejo Y un gran bolsón Pues la ovejita Muy de madrugada Se transformaba En loba de amor Salía en celo Y toda alborotada Buscaba a quien le hiciera el favor Música Y esto es Para que lo toquen En Casanare Boyacá Y Santander ¡Upa! Esa es la historia Del perro lobo Que era juzgado Sin compasión Por la hermanita De la ovejita Que defendía Con gran fervor Y me decía Tú eres un perro Un lobo fiero Y muy traidor Y a las mujeres Yo conquistaba Para engañarlas Darles traición Pero resulta que Fue lo contrario Fue la ovejita Fue la ovejita Quien traicionó Al pobre lobo Que triste y llorando Aúlla y llora Por su dolor Pero resulta que Pero resulta que Fue lo contrario Pues la ovejita Se transformó En una fiera Loba en la ovejita Loba en ardecida Loba en ardecida Debora hombres Aúlla y llorando Por su dolor Pero resulta que Fue lo contrario Pues la ovejita Pues la ovejita Se transformó En una fiera Loba en ardecida Debora hombres Y por montón ¡Garita! ¡Garita! Llego veinticuatro Hay mucha alegría Estoy muy contento Con la negranía Me voy pa' la fiesta De la noche buena A bailar caliche Junto a mi morena Porque en Navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar Porque en Navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar Aramis Cadena Y Chidi Vergel Los duros del sonido Los que están presentes En las Navidades Que el niño los colme De felicidades Y si están ausentes También le bendiga Y que el año entrante Estén en familia En el año nuevo Y en la Navidad Son todos felices En el hogar Y donde se encuentren Que reine la paz Que el niño Jesús Les bendecirá Y el grupo Cadince Les desea Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Para todo el mundo ¡Gómalo! Porque en Navidad Porque en Navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar Porque en Navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar ¡Galiche inigualable! Estoy arrepentido Del mal que te hice yo Paso noches en vela Pensando en tu calor Nunca estuvo en mi mente Traicionar nuestro amor Solo fue una aventura Y caro me costó Y no sé si algún día Tú perdonarías Toda mi traición Porque sin ti mi vida No tendría sentido Vagabundo soy Me duele tanto el alma No consigo calma Para este dolor Y lo que más me duele Saber que el culpable De todo soy yo Te pido que me perdones No partes rencores En tu corazón Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Y con cariño Entiéndelo mujer Entiéndelo mujer Vives en mi presente Eres mi gran querer Nunca estuvo en mi mente Traicionar nuestro amor Solo fue una aventura Solo fue una aventura Y caro me costó Y no sé si algún día Tú perdonarías Toda mi traición Porque sin ti mi vida No tendría sentido Vagabundo soy Me duele tanto el alma No consigo calma Para este dolor Y lo que más me duele Saber que el culpable De todo soy yo Te pido que me perdones No guardes rencores En tu corazón Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Te pido que me perdones No guardes rencores En tu corazón Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Tú sabes que te amo tanto Y lo que ha pasado Solo fue un error Señoras y señores Tengo el gusto de presentarles A los más grandes intérpretes De nuestro ritmo tropical Con ustedes Antonio y Chucho Castrillón Con su grupo Caleche Andrés Delgado Gil En Chinacota El amigo de Caliche Música Música La conocí en la escuela En mi niñez Era mi profesora Era mi profesora De inglés Siempre que me tomaba La lección Para ella era muy bien Música No tenía doce años No sentí amor La profe me besaba En el salón Los niños comentaban En baja voz Así es el amor Música Un día Un día Frente del parque Así me dijo Mi alumno Si supieras Que solo en ti Están las esperanzas De mi vivir Te enseñaría a querer No importa tu edad Quiereme si Música Pasaron varios días No soporté Y de la profesora Me enamoré Te entregué Mi pequeño corazón Y esta canción La lai, 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 la La mamá de mi novia Yo le dije suegra mía no tengo valor pa' eso Busque otro que le abra el hueco y que se lo enterre el suegro Y me dijo Trompa y yerno Fuera mija si corría pa' abrirle el hueco Y me dijo Trompa y yerno Fuera mija si corría pa' abrirle el hueco Nelson Caicedo, en Cúcuta, con cariño Anoche que llegué a casa de mi novia Le dije que me mostrara donde habían hecho la fosa Y cuando quedamos solos, me puse yo muy contento Pero ella me dijo, no, 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 mejor me voy pa' dentro Yo le dije, mi amorcito, no es lo que usted está pensando Solo quiero ver el hueco donde enterraron a Brando Yo le dije, mi amorcito, no es lo que usted está pensando Solo quiero ver el hueco donde enterraron a Brando Y me dijo, es pretexto, que tan solo quiere que le muestre el hueco Y me dijo, es pretexto, que tan solo quiere que le muestre el hueco Y como siempre, para los amigos de Caliche, Yalder Marconi y los hijos de Jairo Díaz Y me dijo, es pretexto, que tan solo quiere que le muestre el hueco Y me dijo, es pretexto, que tan solo quiere que le muestre el hueco Rufo, caliche, inigualable Y el cúmota, para el doctor Charles Torres, con cariño Les contaré señores, la historia de un amigo Buscaba muchas mujeres, se las daba de rico Una vez se cuadró a una, se sentía afortunado Lo que nunca imaginó es que lo tendrían vacilado Pues mi amigo la invitó a que se tomaran una copa Y ella le aceptó y se la llevó pa'l malejón Como a las dos de la mañana Se fueron a un lugar donde compartirían los dos Sin ninguna interrupción Cuando se estaban despidiendo la muchacha pilló Que mi amigo ahí tenía un tremendo pelucón Que mi amigo ahí tenía un tremendo pelucón Ay chico, pero que es lo que tienes ahí Te da pena Si vas a estar con una mujer Tienes que rasurarte todo Me cortaste la inspiración Yo me voy Y para el amigo de Caliche Nelson Calderón Otra José Luis Rodríguez El puma de la consola Sola, 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 sola Mi amigo todo achantado No podía creer lo que a él le había pasado Con aquella mujer Muy intranquilo quedó Con aquella situación Y la muchacha de la acción Ese cuento lo regó Todas las redes sociales Vi Facebook y WhatsApp Ella solo publicaba La peluca de ese man Me hizo salir en carrera No lo pude evitar Jamás yo había visto Un monte tan irreal Mi amigo corriendo fue A la tienda más cercana Para buscar solución Al tremendo vacilón Compró una afeitadora Ligera y hojilla Para poder cortar La peluca que tenía Para poder cortar La peluca que tenía Ey tú Sí tú Busca solución a tu problema Porque si así tienes las axilas No me quiero imaginar Otras partes Y este es el pasito Que disfrutan En San Cayetano En Julia Correjo Y todo el norte De San Cayetano ¡Viva! 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 Grupo Caliche La profe que me besaba En el salón En el salón Cuando yo tenía 12 años Ya me olvidó Ahora tiene de novio A un profesor Y dice que se entiende Lo que es amor Yo siempre cuando la veo Con el pasar Por al frente de aquel parque No sé qué hacer Recuerdo las horas bellas De mi niñez Y pienso Y pienso que no es la profe De inglés Así me habló Cuando le pedí mi calificación Que yo fui un niño aplicado En el salón Pero las notas me bajó Por decepción Salí y lloré En el parque Al que testigo me miró Cuando la profe Me sacaba del salón Tarareando la canción Que me enseñó Luis Jauregui El amigo de Caliche Solo con una guitarra Me paso la vida Cantando y tomando Y recordando Los tiempos Que fui tan feliz Cuando estuve en tus brazos Nunca pensé Que algún día Llegar a perder Lo que tanto anhelaba Solo nostalgias Quedaron Que son mis martirios Y desesperanzas Música Bernardo後 Bernardo Collantes Llana de Dios En San Cayetano Pregúntale a estas noches por quién no duermo Pregúntale a la luna qué es lo que pienso Pregúntale si en algo yo te he faltado Pregúntale quién es tu enamorado Pregúntale que si guardo los recuerdos De aquel pasado triste que tú has dejado Pregúntale que si todavía te quiero O por el contrario ya te he olvidado Pregúntale que si guardo los recuerdos De aquel pasado triste que tú has dejado Pregúntale que si todavía te quiero O por el contrario ya te he olvidado Nelson García, en Santa Bárbara de Varinas Cariño Botaño Voy a pedirle este año al niño Dios Un juguetito que tanto lo deseo Una morena que le guste bailar En noche buena y también en año nuevo Voy a pedirle este año al niño Dios Un juguetito que tanto lo deseo Una morena que le guste bailar En noche buena y también en año nuevo Y si el niñito me quiere regalar Una guitarra, un cuatrico y las maracas En el pesebre le iremos a cantar Los villancicos en junta de mi chata Y si el niñito me quiere regalar Una guitarra, un cuatrico y las maracas En el pesebre le iremos a cantar Los villancicos en junta de mi chata Cuando a las doce suenen los cañonazos Con las mujeres y niños cantaremos Todos contentos nos daremos abrazos Y nos deseamos un prospero año nuevo Cuando a las doce suenen los cañonazos Con las mujeres y niños cantaremos Todos contentos nos daremos abrazos Que nos deseamos un prospero año nuevo Que el año entrante haya paz en el mundo Eso le pido a mi niñito bueno Que no hayan guerras, violencias ni disgustos Y un feliz año todo lo pasaremos Que el año entrante haya paz en el mundo Eso le pido a mi niñito bueno Que no hayan guerras, violencias ni disgustos Y un feliz año todo lo pasaremos Por lo menos no hayan guerras, violencias ni disgustos Oye Diyoki, colócame el disco Que es popular en esta miniteca Oye Diyoki, colócame el disco Que es popular en esta miniteca Porque lo quieren bailar brincaíto Y ya en la pista están las parejas Porque lo quieren bailar brincaíto Y ya en la pista están las parejas Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en las misas piden Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en las misas piden En la taquilla también que circulen Abran el caso y no estorben afuera Porque el sereno le dañe el oído Y no oirán lo bonito que suena Porque el sereno le dañe el oído Y no oirán lo bonito que suena Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en las misas piden Y los mesoneros se encuentran contentos Porque ya cuadraron los mil novecientos Y los mesoneros se encuentran contentos Porque ya cuadraron los mil novecientos Y los mesoneros se encuentran contentos Porque ya cuadraron los mil novecientos Los pezones, los pezones, los pezones...